¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean cordialmente bienvenidos a un video más. En esta ocasión les voy a compartir mis primeras impresiones a lo que se reveló hoy día por parte de la franquicia sobre la futura figura por salir bajo la línea Movie Masterpiece o MPM-12 Optimus Prime de la película Bumblebee. Ahora ustedes me conocen perfectamente bien, ustedes saben que a mí no me gusta realizar este tipo de trabajo, este tipo de videos, ya que estaré comentando de una figura que no tengo en mano, que no conozco, que no sé cómo se transforma, que no sé cómo está construida, que no sé la calidad de plástico en el cual esté construida la figura. Creo que estoy cometiendo un grave error al realizar este video, pero bueno, siempre hay una primera vez para realizar cosas nuevas acá en el canal. Bueno, a continuación les voy a mostrar unas imágenes. Tienen un zoom ya que las imágenes son protegidas y no quiero tener problemas acá en el canal por parte de la franquicia. Bueno, entonces continuamos y vamos a colocar un par de imágenes para charlar al respecto. Pero tengan paciencia, no sé exactamente cómo realizar este tipo de video y no sé cómo realizar esta vaina, pero bueno, vamos a ver qué tal queda esto. Bueno, acá tenemos una imagen de la caja, de lo que sería la parte frontal de la caja de esta figura por salir. La verdad, para serles sinceros, mis expectativas eran muy altas. Yo me imaginaba que la franquicia iba a superar por mucho a las figuras actuales por parte de terceras compañías y por parte de compañías KO. Pero la verdad que la franquicia me defraudó bastante. Takara, Tommy, Hasbro, México, Oxxo, Walmart, Netflix, Exclusive. Me decepcionaste bastante, ya que lo que nos mostraste, lo que nos revelaste hoy día es básicamente un upscale de la existente figura Studio 38 Optimus Prime de la película Bumblebee. Claro que sí, tendrá piezas de metal para los pies de la figura y una que otra cosita, una que otra mejora, pero en realidad no es la gran cosa. Lo que estoy viendo acá en imagen es como que no convence del todo. Y acá tenemos una breve imagen de lo que sería una porción de la parte trasera de la caja de esta figura, en la cual se muestra acá más a detalle lo que sería la cabeza y rostro de la figura de Optimus Prime. El cual como que sí, no convence del todo. Se ve muy rara, por no decir fea, pero sí se ve bien rara. Acá tenemos la misma imagen más a detalle. Como pueden ver, las antenitas están muy, muy, muy grandes, muy altas. La cabeza está así como que redondita, como que no, no, no. Nada que ver con lo que es el diseño, el diseño de CGI del personaje de la película. Obviamente es imposible recrear al 100% el personaje en figura, pero por parte de la franquicia yo esperaba mucho, mucho más. Pero bueno, es lo que es y no hay para más. Y creo que estoy siendo bastante exagerado, ya que, como les comento, aún no tengo la figura y con mucho gusto la voy a obtener para poder revisarla más a detalle y compartir con ustedes el video. Acá tenemos una imagen de Optimus Prime, así bien chévere. Y por la parte de atrás, lo cual sería una imagen de Syratron, lo cual también aparece en la película de Pumbo Bee. No, caballeros, no, vean bien, esto es básicamente la figura de Studio 38. ¿Verdad que sí? No, 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 como que a la franquicia se les está yendo de las manos el diseño y fabricación de las figuras de la línea Movie Masterpiece. Y también estas figuras están siendo contagiadas con una mala calidad de plástico. No sé por qué hacen esa distinción entre la línea principal Masterpiece G1 y la línea Movie Masterpiece. Hay una gran diferencia en cuestiones de calidad de plástico. Y acá tenemos nuevamente otra imagen de Optimus Prime. Como pueden ver, las ventanitas, lo cual es el pechito de su modo robot, son las ventanas de su modo camión. Están pintadas de azul, no sé si sea por la iluminación de la fotografía, pero nada que ver. Esto se asemeja más a un juguete y no a una figura coleccionable. Pero bueno, caballeros, ¿qué se le va a hacer? Nuevamente acá Optimus Prime, una cosa así bien chévere con su arma. La parte de la cintura, la forma en que está diseñada y moldeada, no me gusta. Como que prefiero más la figura de Estudio 38, pero una vez más repito que estoy siendo bastante exagerado. Pero sí, es que no, 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 esta vez sí, no. Hasbro, Takara, México, Oxxo, Japón, Walmart, Netflix Exclusive. Me estás orillando a que me divorcie de la franquicia, me estás orillando a que cometa pecado y compre figuras de terceras compañías. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En verdad que no hay mucho que decir, simplemente que el diseño no da el ancho, no me cuadra del todo. Por favor, en los comentarios déjenme saber qué opinan de esta nueva revelación, de esta figura que está por salir. Ah, miren, acá tenemos una imagen de su modo alterno, que parece un gatito. Esas partes a la par de las chimeneas, esas partes moldeadas en un plástico rojo, como que no, como que nada que ver. No es movie accurate. Repito, es imposible tener una figura movie accurate, pero sí, que lo vayan echando un poquito más de ganas al diseño de la figura. Tal vez esto fue algo muy apresurado y le faltó un poquito más de elaboración. Y acá, por último, tenemos una imagen por la parte trasera del modo camión de Optimus Prime, sosteniendo su arma hecha bolita y piezas visibles de las piernas del modo robot, lo cual tampoco es movie accurate, pero bueno, caballeros, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué más les puedo yo decir? Totalmente desilusionado con esta figura. Bien, caballeros, yo creo que hasta acá llegamos con esto, algo fue bastante rapidito y como les comento, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Muchas gracias por su tiempo, déjenme saber en los comentarios qué opinan de esta figura. Chao, nos vemos, hasta la próxima, bendiciones.